En un recorrido realizado por las instalaciones del Hospital de Girón, se observó que el momento cuenta con área COVID. Al momento funciona con cuatro camas, estamos por la idea de ampliarle un poco más, por falta de espacio no lo hemos hecho, pero hemos ubicado otras dos camitas más, al momento estamos con seis camas. Y esperan que se efectivice completamente una donación desde el GAD Girón a través del alcalde. Nos hizo la entrega de cuatro camas, así mismo el compromiso era entregarnos cuatro tanques de oxígeno con sus respectivos manómetros. Entonces estamos a la espera de eso para podernos ampliar un poco más, poderle brindar a la ciudadanía ese espacio, que a veces es tan complicado el conseguir una cama, realmente en la ciudad de Cuenca, en la mayoría de hospitales, tanto públicos como privados, es casi imposible conseguir una cama, así sea para cuidados intermedios. El área COVID fue implementado gracias a trabajos que permitieron optimizar el área física. Nos tocó dividirla con la emergencia, la emergencia también se relacionó por completo, un compromiso que se hizo en el año 2019 como parte del compromiso de nosotros como institución, como parte del Ministerio de Salud Pública, con el aval y el respaldo de la Coordinación Nacional de Salud. El área de emergencia ahora cuenta con un espacio suficiente y adecuado para atender cuatro pacientes a la vez. Pudimos remodelar, ampliar la emergencia, que antes era un espacio muy reducido, ahora tiene otro aspecto, otra imagen y garantiza también esa comodidad para esos pacientes. Mientras que la sala de espera está habilitada en la parte exterior. El hecho de que un paciente llegue y no tenga donde sentarse a esperar esa consulta, esa atención, nos preocupa bastante. Hemos realizado ese trabajo aquí en la institución, el poder poner esa pérgola que ven ustedes ahí en la parte exterior, como puede ver la ciudadanía, para comodidad a los pacientes. Para la conclusión de estos trabajos también se espera que el municipio cumpla con la totalidad de lo ofrecido el 27 de febrero de 2020. Se firmó un convenio por 10 mil dólares en donde el municipio se comprometió a apoyarnos en la remodelación, los trabajos de mantenimiento de la emergencia. Hasta ahorita se cumple de manera parcial, algo hemos avanzado con los materiales que nos dio el municipio. El laboratorio cuenta con equipo moderno debido a un nuevo contrato que está en ejecución. Paramos un ratito, un lazo de un mes sería, creo que estuvimos un poco sufriendo por el tema de los exámenes, pero fue por este, digamos, el cierre de un contrato y la firma de otro, para poder adquirir otros equipos nuevos. Entonces ya los equipos ya están siendo instalados, se está capacitando el personal. Con respecto a las denuncias presentadas hace meses mediante el cual se direccionaba a pacientes hacia un centro privado local, dijo que fueron sancionados económicamente dos involucrados. Pues estar direccionando exámenes o pacientes afuera de la institución, eso es algo que es penado por la ley. Entonces el hospital siempre ha trabajado de manera honesta. De los informes que nos enviaron de la coordinación zonal no había algo contundente como para tomar decisiones de destituir a los funcionarios, pero si tomamos medidas internas como sanciones, no podemos permitir que datos de corrupción se puedan dar aquí en la institución. Con respecto al médico psicólogo que fue transferido, indicó que se debe a un problema de discapacidad. Entonces lo que se realizó fue un cambio administrativo, los cambios administrativos duran 10 meses. A los 10 meses este funcionario tendría que regresar o no se hace algún trámite para que la coordinación zonal nos dé otra partida presupuestaria y poder contratar a otro funcionario. El director aseveró que el hospital continúa con su autonomía. Cabe indicar que somos una unidad operativa desconcentrada, que Girón maneja su propio presupuesto, con el aval de la coordinación zonal de salud. Siempre están realizando revisiones del tema de ejecución presupuestaria. Girón siempre sobresale en el manejo de su ejecución presupuestaria. Es más, estamos este ratito, somos uno de los hospitales o de OED con mayor ejecución este rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!